hola a todos y todas en el día de hoy les voy a enseñar cómo yo limpio el microondas puesto que me han estado pidiendo bastante si tengo algún truco para limpiar microondas muy sucios este microondas bueno no es el mío porque mi microondas pues evidentemente no lo tengo en las condiciones en que está este y no me gusta hacer vídeos con antes y después de cosas que evidentemente pues no están tan sucias yo me imagino que cuando te piden un tipo de vida así es porque es algo que está muy muy percudido y aquí les voy a mostrar cómo está este microondas les voy a enseñar cómo yo lo limpiaría si este microondas fuera mío bueno los ingredientes que voy a estar utilizando es el jugo de un par de limones no importa que los limones estén así viejitos una cucharada de bicarbonato en desengrasante y jabón de lavar platos que también es desengrasante el desengrasante que yo estoy utilizando es este honestamente yo no lo conocía porque ahora estoy en mi país y bueno lo vi en el supermercado lo compré y luego lo he estado probando y funciona bastante bien así que es el que voy a estar utilizando y lo tengo aquí en este bote también una un recipiente que aguante bien el calor con un poco de agua y pongo los ingredientes lo vamos a poner por unos 5 minutos más o menos en el microondas bueno lo que voy a hacer es poner el limón este también lo voy a aprovechar aunque está bastante viejito y voy a echarlo adentro voy a poner un chorro de jabón todo esto amiga es al cálculo obviamente porque siempre me están preguntando cantidades exactas pero esto no necesitan la cantidad exacta con un chorrito así el desengrasante y como ya saben pues el bicarbonato va a ser efervescencia con el limón y más o menos una cucharada ahí está haciendo la efervescencia el bicarbonato con el limón y esto es lo que voy a poner en el microondas durante cinco minutos y vamos a ver si esa mugre que tiene ese microondas se despega fácilmente tengo la mezcla vamos a ponerle cinco minutos más o menos para que hierva esa mezcla y nos ayude desprender toda la suciedad ya terminó el tiempo al final le puse 10 minutos porque no estaba en la máxima potencia y como pueden ver ahí ya hirvió lo voy a dejar un ratito que se enfríe para poder sacarlo y voy a proceder a limpiar y les enseño el resultado miren aquí por ejemplo ya se nota que aflojó bastante así que vamos a ver el resultado final como comprenderán aquí donde está sube este microondas un poco incómodo para limpiar pero voy a intentar grabar es lo mejor que pueda hacer lo más grueso así primero con un trapo y luego voy a llamarlo con jabón también porque me gusta hacerlo así voy a sacar la cacerol está tengan cuidado de no quemarse porque esto está caliente no sé si pueden ver en él en el agua como se mira que se ve como amarillenta esa es la grasa que se les adhiere del microondas les voy a enseñar ahí al fondo a mí me gusta grabar estos vídeos así con cosas realmente sucias porque yo creo que todos estamos cansados de ver vídeos aquí por youtube que te ponen una miniatura y luego te enseñan un microondas o cualquier cosa que está prácticamente limpio y pues ese no es la gracia yo intento enseñarles lo más real posible y bueno hoy quise aprovechar ya que tuve este microondas a mi disposición para hacerlo miren incluso aquí está un poco más pegado ahí aquí está un poco más pegado pero igualmente frotando un poquito sale miren arriba todavía tiene pero eso yo se lo voy a terminar de quitar con un pastel con jamón pero lo más grueso se despegó perfectamente voy a pasar el paste con jamón y les enseño el resultado final bueno aquí ya la ve mi trapito me quité la grasa y este es el paste que voy a estar utilizando con el jabón para terminar de limpiar tengo mucho cuidado cuando sus microondas están así en superficies muy altas de caerse o lastimarse aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de ese engrasante así por encima y ya verán como también se despega todo vamos a limpiar bien todo esto y les enseño el resultado final como pueden ver se nota que no tiene nada de grasa ya por fuera solo le puse el poquito de ese engrasante y el jabón con agua con jabón ven está súper limpio este resultado final esto que se ve aquí no es grasa es que se ha despintado y el microondas pero de grasa cero grasa cero suciedad creo que el vídeo al principio se pudo notar que el plato también está bastante sucio lo puse en remojo y se despegó fácilmente no pueden ver también ha quedado excelente espero que les guste el vídeo que lo pongan en práctica sobre todo que me comenten abajo qué tal les va que lo compartan y que me regalen un me gusta y si aún no se han suscrito al canal suscríbase dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse que lo que hacen ya será que la pez a estar por fuera solo la próxima vez en esta grabación si te ha novelas las detrás de la respiración no se han suscrito al canal no se han suscrito al canal y se han suscrito al canal un me gusta y se han suscrito al canal